que puede ser tienes quien no lo sé 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 cuando arrodino madre mía macho contra matico quien va por la recta del festival que era cogido un botafúmero yo 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 lo agarré y allá viene el camino el de éster a retar y sin moca a besarte macho tío el único que quiere venir a besarme a mí lo que me resulta raro macho que cuando no hay botafúmeros no sale nadie exacto igual y cuando hay botafúmeros salen al lado del botafúmero tío y un nivel 10 y abajo sí 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 tío macho que me resulta raro eso tío o sea gabriel le has quitado toda la mamada esta de la vez y todo eso o no no olvidé igual estoy retado que es cual tuyo aquí hay un maserati levante aquí arriba yo no me entero de nada jugando contigo y ya no sé yo no voy a ganar al de ser pasando el triangulito había un audi rs6 y ya que me lo voy a cambiar por el volvo a ver vale voy hacia la autovía vale vale yo voy por detrás de la saldera 3 flechitas como por el festival no sé si serán alguno de ustedes no 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 y hay uno que está todavía inquietito no se reta a ver si va a ser a ver si va a ser mi flech es un bocho o no están moviéndose brody pato hoy pobrecito como que parece que ha dejado el mando ahí a un lado y no está jugando a ver que se como ahora eso me ha pasado a mí como la novia eso es lo que me ha pasado a mí antes también eso me ha pasado a mí eh no sabía usar no sabía usarlo tío ha sido buenísimo tío joder macho iba pegando iba detrás mío iba pegando saltos ¿sabes? era en me ha apretado en el triángulo ah era de las tirotas en el pues ha ido por la montaña por el lado derecho por el lado de Chile y iba al punto pero saltaba nada pero iba metro y metro en el mapa ¿sabes? y no sabía tío y no me adelantaba ¿sabes? joder los futuros hackers son esos jajaja sí, sí ahí está o ha ido desde el triángulo ¿y están las carpas? un día saltando yo no yo estoy en la entrada de Mulegué un Audi RS6 en la entrada de Mulegué yo agarro eso soy yo eh ¿no? vale, vale el que va atrás no estoy cerca de Mulegué y hay otro por aquí cerca un Lancer en la chichita eh, aquí hay dos ¿quién es quién? ¿quién es quién? ya se han retado si para Pitch andas por ahí madre mía represa dos niveles siete tío se acaban de retar ahí joder va a encargar a la gente ¿eh? uff para la selva ¿eh? ¿eh? ¿elma qué? ¿qué lleva Raúl? ¿yo el bronco? nivel cinco igual que yo ¿sí? pues qué asco gracias llevamos madre mía no, es que ya un nivel cinco para subir de nivel ya es que el Audi RS6 si te digo que no me gusta por selva eh, 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 eh hacker, hacker, hacker ¿quién viene detrás mío? hacker cucha, 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 cucha joder eh eh, está atravesando el pantano a ver hacker, mira, mira, mira cómo vuela te estoy grabando para el cabrón mira, mira, mira se llama hace tres no sé qué ya, mira our army our army our army our army si, si, me ha retao él mira, mira está empezando a activar el hack estoy a su lado justamente estoy a su lado vale vamos a ir hacia arriba, tío me ha ganado se ha atravesado el pantano, tío ya empezó a hacer mira, mira, mira voy detrás suya le estoy grabando madre para el muchas gracias por hacerme sacar vídeo mira, mira, mira se está teletransportando en mi cara, tío ya, macho hijo de puta el tío, macho vale, a ver sí, sí, sí hay uno que está atravesando por el río mira, otra vez ahora para arriba si lo queréis ver vamos por el río mira, mira, mira mira, mira sí, sí, sí él va con un nivel 3 ¡eh, eh, macho! vale este tampoco sabe, tío porque se ha mira, mira, mira se está teletransportando otra vez tío ¡eh, macho! qué fuerte vamos pasando por el puente míralo Ahor Armin qué fuerte, tío qué fuerte lo que ha hecho, colega mira, mira, mira es que le estoy viendo teletransportarse va de lado a lado lo hemos hecho en el mapa pero es lo que dices tú es como si no supiera, tío antes lo digo, joder mira, se ha comido se ha comido la casa y le ha saltado le adelanto mira, mira, mira le está activando le ha adelanto muy primero pero le llevo pegado ahí no lo va a poder usar en el acero en el acero vamos a ver ya qué fuerte, tío mira, 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 mira mira, mira, mira y cómo suena, tío pues le he ganado ha estado increíble, tío eh, macho Ahor Armin os lo vuelvo a decir, tío yo no sé qué narices se está pasando, macho en el juego, tío pero tiene que haber algo gratuito, macho y la gente está empezando a usarlo o algo, tío te lo digo así de claro no es normal, eh es que no es ni medio me ha eliminado un nivel 7 bueno en la selva eh, aquí hay un bronco nivel 7 en un botafumeiro pero tengo a tres tíos al lado vale, lo cojo lo cojo lo cojo madre mía, tío vale, vamos a ver una mierda porque va con el RS7 ¿sabes? mira todos los retados que hay aquí en medio del mapa madre mía, macho tío, pero que descarado que descarado lo del nota ese, tío madre mía es que me estaba sorprendiendo eh, ¿quién está en el cruce de la carretera? yo estoy abajo al lado de la piramide madre mía, tío es que tengo dos tíos aquí al lado yo no sé si sois vosotros al lado de un botafumeiro, tío joder, macho no, tío ¿estás abajo en las casas blancas? no, no estoy en medio de la selva, tío al lado del río este no, no, no yo me pongo por ahí pero ahorita estoy retado ya voy para ahí vale, me está siguiendo uno no soy ninguno de vosotros los que veis por un camino de tierra, ¿no? no, no ese soy yo tú eres nivel 7, ¿no? sí, sí, sí el otro, el otro vale, vale, vale vale, voy retado ah, que es para atrás para atrás de acá no te vayas muy lejos vale vale la traja he retado la traja ¿vale? joder vale el árbol va, chaval tío, me cae un puta madre, tío está la meta a 300 metros ah sí, sí, sí estoy aquí madre mía, tío chaval joder iba a tirar para el otro me la han dado para atrás macho, qué cabrones se había pirado lo has derrotado a tu adversario vale para nada la RJ, tío la R la R coja la voy a llamar, tío venga, tío no me jodas que le iba a ganar venga, que gano que gano que gano que gano vale última reducción ¿hacia dónde? es que te le voy a ganar a la TASTA puente estoy en la carretera ya no lo dan queda un minuto queda un minuto queda otra, ¿no? no, no, no ya está, ya está por eso estoy diciendo que para dónde pero me queda un minuto todavía sí, sí claro, creo pero qué sí, por eso pero ya para el otro lado de los puentes para atrás como para allá como para la Ekbalan para allá por este lanzado en dónde la que le gusta Raúl pero para atrás entonces nos vamos para los puentes y para atrás de los túneles sí a ver, cuando te estás viendo el mapa para la derecha nos vamos a ir el mapa a ver, los túneles o por donde siempre nos gusta o para atrás de acá para dónde ahí está la derecha del mapa para la derecha del mapa claro estoy buscando el de arriba ahí está Ekbalan vale, yo voy hacia los túneles para arriba entonces yo estoy así aquí estoy yo el radio está en el puente ahí abajo en el puente y aquí vamos a agarrar el vuelo para allá atrás vale, yo estoy aquí y porque la de la del aeródromo ya casi no la están dando por aquí ya para el otro lado ya está tampoco la van a dar ya verás no sé qué pasa yo creo que esta zona ya está bugueadísima ¿eh? pero ahí tienes ahí contigo yo estoy aquí yo no sé si vosotros no digo yo no lo sé debajo del no debajo del túnel hay dos hay dos cuatro hay dos aquí arriba pues he tenido no, este que teníamos que haber tirado normal mira, mira sí, sí se está aquí todo el mundo se ha dado la vuelta hostia guau, chaval se ha dado la vuelta, tío esta es una mamada ya este que tiene la normal este que tiene la normal, tío esto, esto ya tiene la así ¿quién es el que va que tiene detrás? este ese, ese el Andretti era el Andretti cierra lo, cierra lo de acá cierra lo ah, no, a mí no, cabrón el otro la he eliminado a mí me eliminó la pesada ¿eh? ¿sí? sí ay, no tenía tiempo no, mami qué hijo de puta me está chocando me está chocando me está chocando me está chocando viene a por mí, tío pero no no, pero vale, se está poniendo en modo fantasmón voy a voy a atajar porque me la quiere liar ¿eh? sí, sí, sí ataja, ataja porque qué cabrón, macho joder, tío me he quedado atrás con la atrás aún, tío me ha eliminado la arena, tío es que no tenía tiempo te voy a preguntar frenado están cruzando están cruzando la ruina espérate, espérate yo voy primero, tío no sé no me digas cómo pero yo voy primero pero me están cruzando me han cruzado ya y por la carretera ya por detrás me viene uno sí, sí, soy yo de la carretera ah, vale, vale, vale vale, vale, vale no jodas, tío son más padres los más difíciles sí, sí, sí cuidado que ya vienen detrás de mí está aquí vale, esto soy yo wow no queda un poco los pájaros, tío los pájaros que me pican a lo mejor no están pasando esas cartas no lo sé, tío ¿eres tú? madre mía, macho radian vale ¿sí? ¿vienen? ay, ay ay sí, sí, sí ay, ay ya está, ya está ya está madre mía, tío joder, tío qué estrés, macho madre, tío mí, mío, tío ...